Nightmare Cinema es una antología producida por Mick Garris, un director que es más recordado por las series en las cuales participo que por sus largometrajes. Pero si hablamos de reunir directores para que cuenten historias de terror, él es el hombre indicado. Las antologías son algo muy común en el cine de terror, es la oportunidad de contar diferentes historias cortas que a veces están relacionadas con algún personaje o evento externo de estas historias. Nightmare Cinema cuenta la historia de una sala cinematográfica que atrae a cinco extraños para obligarlos a ver sus mayores miedos en pantalla grande. Detrás, en la oscuridad de la sala, hay un proyeccionista que es el encargado de coleccionar estas pesadillas en 35 milímetros. La primera historia se llama La Cosa en el Bosque, es una parodia a las típicas películas de jóvenes que van a una cabaña y luego se encuentran huyendo de algún asesino enmascarado. Comienza riéndose de este hecho y uno no sabe bien hacia dónde quiere ir la historia hasta los últimos minutos. Dirigido por Alejandro Brugués, esta es, a mi parecer, la mejor de la antología. La segunda historia pertenece a Joe Dante, director de varios clásicos de los 80 y que rara vez falta al llamado de Mick Garris. La historia que él dirige se llama Mirare y es sobre una joven que antes de casarse decide pasar por una cirugía plástica para remover una cicatriz en su rostro. El doctor, interpretado por Richard Chamberlain, promete a la joven dejarla mucho mejor realizándole otros ajustes. Lo mejor de esta historia es justamente Richard Chamberlain. La historia promete el comienzo pero no entrega nada más que una crítica a la obsesión de algunas personas por verse perfectas. La tercera historia se llama Mashit, sobre un cura que debe pelear contra el demonio y contra unos chicos de una escuela católica. Dirigida por Ryuji Kitamura, Mashit mezcla el humor, la crítica a los curas y el gore en una historia que puede resultar un poco irregular. Para mí una de las cosas más flojas posiblemente de la antología. La cuarta historia es This Way to Egress y se podría decir la más oscura de las cinco. Trata sobre una madre que le cuesta enfrentar la realidad luego de que su esposo la abandona y comienza a ver a las personas como seres desfigurados. Es una excelente historia de terror psicológico y un relato de lo que posiblemente es el camino hacia la locura. Está dirigida por David Slate, quien nos ha entregado algunas buenas películas durante su carrera, pero últimamente se dedica a dirigir solo para televisión. Y un último segmento se llama Death, dirigida por Mick Garris y cuenta la historia de un chico que comienza a tener contacto con el más allá luego de estar muerto por unos segundos. Death mantiene al espectador atento y su giro final tiene un aire de episodio de Twilight Zone. Es un episodio lindo. Por momentos ridícula, por momentos sangrienta, Nightmare Cinema es una visita obligatoria para los fans del género y de las antologías. Mi puntaje es un 3 de 5. Si bien todas las historias tienen sus cosas positivas y negativas, yo creo que van a terminar satisfaciendo a los amantes del género y seguro cada uno encontrará su historia favorita. Ya saben, pueden suscribirse para ver más avances, críticas y curiosidades de este género que tanto nos gusta. Si ya lo han hecho, muchísimas gracias y nos estamos encontrando en un próximo video.